1, 2, 3, a la base, a la base Fabiolita Martínez ha dejado las muñecas por hoy para poner un alto a los conductores irresponsables se colocó su chaleco y la gorra de oficial de tránsito a sus 7 años tiene una misión de vida o muerte llevar mensajes de prevención a los automovilistas en estas vacaciones les digo que me den sus volados del vehículo y que me enseñan el cono y la llanta ¿y qué pasa si no traen nada de eso? les pongo una esquela ellas junto a otros pequeñitos más pertenecen a la brigada infantil y estuvieron vigilando la carretera que conduce hacia Comalapa los choferes eran fuertemente cuestionados y advertidos ¿qué le parece esta acción con los pequeñitos? yo creo que es una buena acción sinceramente necesitamos involucrar a la juventud de nosotros un poquitito más y que vean la necesidad de obedecer el reglamento de tránsito es muy importante estos tiernos agentes de tránsito no se dejaron intimidar pusieron esquelas a todo conductor que no portara sus accesorios de seguridad vial afortunadamente para ellos solo fueron esquelas morales este esquelada por el momento es morales ya económica costaría lo que es 11.43 de dólar con este pequeño angelito pues queremos tocar el corazón del conductor y conductora y sensibilizar lo que debemos de querernos y querer a los demás y no abusar de la velocidad, no hablar por celular, ponernos el cinturón la ruta 133 también se vio invadida por los mini defensores de la ley la misión entregar volantes con recomendaciones disfrute de sus vacaciones pero recuerde acatar todas las recomendaciones no queremos que estos pequeños oficiales de tránsito le vayan a poner una esquela en San Marcos, Kenny Monzón, Código 21 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!